Salve Regina, Madre Misericordia Madre María, ay calma este planeta, a la madre tierra Di que nos perdonen, canta irreverencia Que tantos humanos de poca conciencia Dañando y matando a la naturaleza Somos resultados de tanta violencia María, calma las aguas, calma su vida María, amale el fuego que quema la vida María, aplaca el viento María, se oyen lamentos María, María, aplaca los suelos, viento a la tierra, lloran los tiempos María, María, aplaca los suelos, viento a la tierra, lloran los tiempos María, María, aplaca los suelos, viento a la tierra, lloran los tiempos María, María, aplaca los suelos, viento a la tierra, lloran los tiempos Madre María, los suelos, viento a la tierra, lloran los tiempos R. María, aplaca los suelos, viento a la tierra, lloran los tiempos Paz y venencia mí y te implora tus hijos calma la tormenta María María, calma las aguas, calma su vida María, ama del fuego que quema la vida María, habla que el viento María, escucha bien, se oye en lamentos María, María, cubre los sueños, viento en la tierra, llora en los tiempos María, María, cubre los sueños, viento en la tierra María, llora en los tiempos María, María, cubre los sueños, viento en la tierra María, llora en los tiempos María, María, cubre los sueños, viento en la tierra María, llora en los tiempos María, María, cubre los sueños, viento en la tierra María, María, cubre los sueños, viento en la tierra